Este video se hizo con el único fin de entretener, se recomienda a discreción. Gracias por su atención. Cuando subí mi video donde demuestro que Grimball es una mentira, entre todos los comentarios que llegaron al video, hubo uno que llamó mi atención. El usuario decía que en su canal tenía pruebas reales de que Grimball era cierto, y ponía el link de su video. Decidí revisar el link en cuestión, y era un video que ya había visto e incluso antes de hacer mi video de Grimball, incluso planeaba dedicarle una parte de ese video, para mostrarles que era mentira. Solo que decidí no hacerlo porque no quería que el video se me alargara demasiado. Pero ya que los tipos de A-Dimensional se atrevieron a poner ese comentario asegurando que Grimball existe, les devolveré el favor. Así es amigos, en este video les demostraré que eso que exponen como pruebas reales es una mentira más, inventada por los tipos de A-Dimensional. Pónganse cómodos. Y sin más retrasos comencemos con el video. Bien amigos, el video en Youtube se puede encontrar detrás de este título, podemos notar que pone, evidencias reales. Y en el video se menciona que la leyenda es cierta. Pues la leyenda de Grimball, así es, real. Aquí las evidencias. Para no ponerles todo el video les explicaré en resumen, lo que sucede al inicio. Bien el video inicia con una introducción ya muy clásica en este tipo de videos, donde se nos dice que en internet se habla de la aparición de uno de los videos más fuertes conocido como Grimball. También mencionan que las pruebas casi nunca aparecen, pero que en esta ocasión se nos mostraran las pruebas de que Grimball existe. Seguido de esto, se nos da un breve resumen de la creepypasta de Grimball, explicando de qué trata y de sus detalles más sorprendentes. La historia que ya todos conocemos. Y después de esto llegamos a la parte que en verdad nos interesa, la parte que supuestamente es la evidencia. La evidencia con la que se dieron el valor, para venir a decirme que Grimball era cierto. Damas y caballeros, con ustedes la poderosa evidencia. En el video, tanto como en el artículo de A Dimensional, se nos presentan como pruebas las imágenes del video que pueden ver aquí. Un video donde supuestamente acuchillan a una niña y le disparan en repetidas ocasiones. Un video que en verdad tiene poco que ver con la descripción de lo que supuestamente es Grimball. Si lo notan, las imágenes que se nos muestran como pruebas, tienen en la parte posterior unas letras sobre un cuadro blanco, que tiene la página de A Dimensional. Sé que más de uno ahora mismo se estará preguntando algo como esto. Oye TKS, y que tiene de raro que pongan su página debajo de la imagen, solo están marcando su contenido, y eso es algo muy común. A todos los que pensaron esto tengo que decirles algo. En esta ocasión no estaban marcando simplemente su contenido, sino ocultando la fuente de donde lo obtuvieron. Así es amigos, en esta ocasión trataron de ocultar lo que está detrás de esas letras, porque lo que se encuentra detrás de ellas nos puede ayudar a ver de donde la obtuvieron. Y lo que se encuentra ahí es lo que verán a continuación. MoradGvierre.com Es una página donde se encuentran videos del género porno, gore y porno gore entre otros. Y en esta página son comunes los videos donde se clavan objetos punzocortantes, al parecer hay personas que se excitan viendo esto. Como la prueba que mostraron los de A Dimensional, la mayoría de esos videos son actuados, así que no hay nada de que preocuparse. Hay más videos donde supuestamente se clavan cuchillos en el estómago, si quieren comprobar lo que les digo busquen en Gvierre, Beliestad, y podrán notar que son actuados. Incluso para aquellos que disfrutamos el humor negro, hay algunos que son graciosos. Repito, solo para los que disfrutan el humor negro, ya que si no compartes este humor, puede que no te haga gracia en lo más mínimo. Y retomando el tema, solo quería mostrarles que en esa página se encuentran videos similares, al que se expone como supuesta prueba real de Grimball, y obviamente la mayoría no son reales, son simplemente actuaciones. Ahora veamos algunas diferencias que presenta su evidencia, y lo que se dice que es Grimball. 1. En la historia de Grimball, se nos dice que el video completo dura 20 minutos, mientras que las pruebas que presentan en este video solo duran 2 minutos con 21 segundos, le hace falta mucho tiempo. 2. En la historia de Grimball, se dice que el hombre que realiza los actos atroces, lleva una máscara y lleva el pecho descubierto con cicatrices, mientras que en la prueba ninguno de los hombres tiene máscara, ni el pecho descubierto. 3. En las pruebas no se ve en ningún momento, la jeringa que contiene el líquido que se le inyecta a la niña, y tampoco se ve tal acción. 4. No se ven las tinas de baño, llenas del supuesto líquido oscuro con cuerpos flotando en ellos. 5. En la prueba que presentan, se ve que uno de los tipos le dispara a la niña en varias ocasiones, esto no se menciona en ningún momento en el relato de Grimball. 6. En la historia de Grimball se dice que uno de los tipos, viola brutalmente a la niña, y en la prueba esto no se ve en ningún momento. 7. La última, en todo el puto video que ponen como prueba, no aparece ni una puta bola verde, el color verde está ausente en todo el video. Sin embargo con esto y más, los de Adimensional asociaron por sus cojones, este video a Grimball, sin una explicación realmente coherente. Si ese video es Grimball, entonces yo soy Barack Obama. Como ya pudieron escuchar, la prueba que pone Adimensional, y la creepypasta de Grimball, presentan demasiadas diferencias. Por lo que es demasiado absurdo tratar de asociarlas, para hacer creer a la gente que ese video representa lo que es Grimball. En esta ocasión sorprendentemente, el link de la evidencia si está, pero este link no lo proporcionó Adimensional, ni nada por el estilo. El link lo proporcionó un usuario llamado, Sabas Aguirre, en un comentario en el que explica que el video no es real. Este tipo hizo lo que deberían hacer todos, y les pido que sigan su ejemplo. Si ven en algún sitio que se está publicando información errónea como real, y ustedes saben de dónde salió en verdad, pongan un comentario en la publicación, o donde sea que se esté mintiendo, donde pongan el verdadero origen de las cosas. Y así disminuir la cantidad de información basura, que muchos, creen hoy en día. Agradezco y aprecio, que este usuario se haya tomado la molestia de proporcionar el link. Denle una cerveza a este cabrón. Si todos los usuarios fueran así, no se haría tanto alboroto con estas famosas creepypastas. El link no tienen que irlo a buscar a otra parte, en la descripción de este video se los dejaré. Aunque agregaré las palabras borra esto al inicio del link y lo único que tienen que hacer es borrar esas palabras, y pegar el link en su navegador y listo, podrán ver la supuesta evidencia. Aunque debo hacerles una advertencia, ya que el video aunque es falso, contiene escenas que pueden ser fuertes para algunas personas, por lo que recomiendo discreción. Recuerden que el video es falso, ya lo podrán notar con los efectos de los supuestos disparos, así que no se tomen el video tan en serio, es solo una actuación. De una vez les aviso que el link no me pertenece, así que si deja de funcionar, no me rompan las pelotas diciendo que quieren que ponga uno nuevo, porque no lo haré. Así que mejor dense prisa y vean el video mientras dure. Bien amigos, así es como llegamos al final de este video, y pudimos notar que en este video más que evidencias reales, solo se presenta un video snuf actuado. Y espero que los tipos de adimensional sean profesionales y acepten su error, y no se justifiquen con pretextos estúpidos como lo hace más de un usuario. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Recuerda, si te gustó este video regálame tu like, ya que esto me motiva a hacer más videos para ti. No olvides comentar, siempre es bienvenido. Podemos estar en contacto a través de mi página de Facebook, el link estará en la descripción. Y si no estás suscrito que esperas, suscríbete ya. Saludos especiales para todos mis suscriptores, siempre les agradeceré su apoyo y su paciencia. Bien amigos, yo soy TKS, nos vemos en el siguiente video. Cuídense y hasta la próxima.